bueno gente aleatorios de 5 vs 5 con la iso halloween esencia 2022 de nexus z modificada por el innombrable barras de vida de esta iso adaptativas 5 mínimo máximo 30 no pudo transformar ni cambiar el orden de los personajes diferencia de poder brutal pero brutal se nota mucho gente es una iso con mucha esencia ya estáis viendo a sonic gente esto no es ketchup es catsup y nada pues también tenemos la dificultad aumentada que tanto gusta y que para mí es obligatoria en este 2023 aunque está iso del 2022 cuidado es buena la gente comenzamos claro que sí vamos el primero para mi equipo será normal como si vale coqueta super saiyan blue evolution 12 barras de vida no está mal personaje intermedio en esta iso tirando más pachusta que va bueno pero bueno no no me desagrada en el segundo para mi equipo quien será normal como si jiren 9 barras de vida chustiferio bastante el tercero para mi equipo quien será normal como si vale kiave ultra y 100 dominado con 8 barras de vida mi team no me gusta de momento el cuarto para mi equipo gracias a elzo rodríguez en citobonito será normal como si que flá me suena este team me suena haber hecho una batalla con este mismo team esto puede ser un juan ya moca y que hay un patrón y el quinto y último para mi equipo de parte de leonardo prado será normal como si no sé resulta familiar este team es bastante chusta black vegeta 10 barras de vida que es la 10 barras de vida aquí ya ve 8 barras de vida jiren 9 y gogueta 12 la verdad es que estos personajes no tienen mucha esencia hace falta sangre y zombies y cosas de esas a ver si me acuerdo gente de ponerle a este extracto ya que esto es un extracto de directo cuando lo suba gente ponerle el título mi team no tiene esencia y bueno la gente ya sabéis puntuar mi team y el team de la cpu en la caja de comentarios y en el chat en el caso de que esto sea un vídeo estreno puntuar mi team 12 9 8 10 y 10 fin a ver el team de la cpu venga normal como si el buzzer infierno absorbido 20 barras de vida el segundo no diré nada será normal como si psycho traidor maligno me suena a tío de haber hecho este gameplay antes el tercero para el equipo de la cpu de la cpu será normal como si golden ice bueno el cuarto para el equipo de la cpu de parte de super evil aliton será normal como si y que me suena tío broly super saiyu 4 dios absoluto y el quinto y último para el equipo de la cpu de parte de santillón será normal como si la cpu aliton a ver el objetivo aquí no en ganar gente el objetivo es que la cpu un nos humille no nos haga un humillante que no nos gané con uno si llego a psycho yo me doy por complacido Y sí, no puedo decir otra cosa Cellboother 20, Psycho 21 Golden IC 6 Broly 20 y Black Golden 7 Bueno, lo intentará Le damos a fin y vamos a jugar En el mapa de Aria Infernal Pero antes de comenzar, traguito de agua con vitaminas Que voy a dar, mientras vosotros dejáis un like, un me gusta Un manito arriba de toda la vida y comentáis todos En la caja de comentarios Y en el chat, como bien digo, si esto es un video estreno Hashtag Tengo miedo infernal Tranguito de agua con vitaminas Mmm, sabe naranja Y deje el licazo, gente, Aria Infernal y vamos Y nada gente, recordad que como siempre Abajo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos Encontraréis un enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia, suscribiros y también encontraréis un enlace A mi Instagram, a mi Twitter Y a mi grupo de Discord, seguidme por los tres lados También suscribiros al canal Si es que no lo estáis claro, activad la campanita Para que Youtube os avise de mis directos y mis vídeos Y si queréis apoyar más, al lado del botón de suscribirse Tantundirse a hacer un miembro si podéis y si queréis Y que los que deben, que paguen Venga, eh ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Vale, el mejor personaje que tengo es el Gogeta este Y hay ocho barras de vida de diferencia En esta ISO ocho barras de vida es El infierno, gente Aria Infernal Oye, tiene una bonita aura El Gogeta este Oye, humo Está ahí fijado Madre mía Esto no se puede consentir Bien No estén de spamero, tío Vale Mirad el aura Qué bonita, gente Estaba haciendo yo en cheque con el círculo 80 Sabes igualmente quién va a ganar eso, tío Dificulta aumentada 80 hitters son muchos Me parece que vamos a cambiar Al gameplay de la vida verde Aquí ganar no es eliminar a Zerbuzzer Verle la vida verde Que aquí en vida azul Es ganar, gente Venga La gracia es que el gameplay de la vida verde Fue con Zerbuzzer Es que mi team no tiene esencia, tío Zerbuzzer tiene un montón de esencia Sí, no es un zombie No tiene sangre Pero tiene esencia, tío Es la esencia antigua de Dragon Ball Me lo dijo el general Tablos al oído Después de decirme eso al oído Estuve un mes escuchando pitidos, ¿sabes? La esencia, gente Tiene efectos secundarios, en verdad Venga 1030, ¿por qué tan poco, tío? ¡Maldito! Aquí está mero, eh Gánchale Le va a quitar muy poco Pero bueno Mejor que nada A verle la vida verde Hay que lleve vida azul aquí Y me puedo Tirar años, tío Dios mío Empezar así, gente Porque sí Esto es un extracto De un directo De un directo De un directo Donde voy a hacer 5 o 6 anatorios O 10 o 15 o 20 mil Quien sabe Y este es el primero, gente Y empezar perdiendo así Me va a desmotivar Para los otros Los Malik Nos estarán Ki, ki, ki Como siempre, gente Qué madera más nefasta De empezar Engachetamiento El Super Evil Aliton Estará contento Super Evil Aliton La gracia es que a día de hoy Super Evil Aliton Está más en el canal Que el De Super Aliton Que ya no se llama Super Aliton La verdad es que De Super Aliton Ya no tiene nada Ahora milagros Destino milagros Gente ¿Dónde está Mi viejo Super Aliton? Vamos No me enganches Por favor Se lo comió Se lo comió Se lo comió Ahí vamos a subir El nivel un poco Si no me toca No me hace nada Le rebotan las ráfagas Tiene que ir al máximo Quiero verle La vida verde Que ya hay vida azul Con eso ya Sé que los malignos No van a estar contentos Del todo Y el Team J No estará tan triste Vamos Estrella de neutrones Tiene que ir al máximo Tiene que ir al máximo 75279 Cubriéndome No merece la pena Antes de seguir Abandono el Tenkechi 3 Bueno la gente Voy a enseñar La dificultad Para enseñar Que está todo en fácil Como es obvio Ya que el señor J No juega fácil Tío Porque esto es Sonic Con catsup Tío Con esencia Mirad Bulma con esencia Más esencia Esta es la fila Esencia 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 Super esencia Está corta por la mitad La verdad es que Esta ISO Gente Es en colaboración De Nexus Z Con el innombrable Y con Tablos Vale A ver si era la dificultad Que como es obvio No es tan fácil Está en Super 2 Con dificultad aumentada El locutor ha sido Shenron A petición de Basti Gamer Y nada Pues Las transformaciones Estén quitadas Dejo el mando Encima de la mesa Me voy a llorar Yo solo No se rían de mi Y nada Descansen Y de Hellicazo Y ya está No se que decir Me voy a llorar gente He sido humillado Por Cellboother Bye bye